No podemos borrar de la historia estas leyes, pero estamos a tiempo de borrar una ley igual de injusta y brutal, la ley del aborto. Abte socio de derecho a vivir. Con tu ayuda lo conseguiremos. Llama ahora al 91 837 1324. ¿Existe la democracia en Venezuela? ¿Tiene futuro el modelo socialista bolivariano? ¿Debe España ser más riguroso con el país de Chávez? De todo ello hablamos esta noche en El Gato al Agua, en un caracara estelar entre Javier Nart y Jorge Vestringes. Lo dice la Gaceta de hoy, el nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene en nómina a seis etarras. Han cambiado las cosas en Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez. Algunos piensan que sí, pero la mayoría de gente piensa que no, que se mantiene el chavismo tal cual lo conocíamos y que Maduro no hace más que continuar con la senda ya marcada por su gran timonela anterior. ¿Existe democracia en Venezuela? ¿Es un país libre con elecciones libres? Todo eso nos lo vamos a plantear esta noche. Nicolás Maduro mantiene en nómina a seis de los etarras más buscados por la justicia española. El presidente de Venezuela, quien llegó al poder por los pelos y mandó a freír espárragos al ministro de Asuntos Exteriores Español cuando éste le dio su apoyo para mediar en el conflicto de su país, no parece que tenga ningún interés en colaborar y menos sabiendo que acoge en su país a seis etarras. Los mantiene en nómina y en algunos casos incluso superan la suya. Arturo Cubillas Fontán, antiguo miembro del Comando Ouker y al que se le atribuyen varios asesinatos, además de ser el enlace entre ETA y las FARC, ocupa un importante puesto de responsabilidad en la administración bolivariana por el que percibe 1.100 bolívares semanales, oficialmente más que el presidente, igual que Asunción Arana, que por ser directora de una fundación, percibe un 150% más que Maduro. Quien no percibe un salario pero sí es admirado por el régimen venezolano es Jorge Vestringe, cuyo libro La Guerra Periférica y el Islam Revolucionario es el libro de cabecera del ejército del país. En mayo de 2005 el ejército venezolano publicó 30.000 ejemplares de su libro y los distribuyó entre generales, jefes y oficiales de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, así como a un grupo selecto de funcionarios de diversos ministerios. ¿Es Venezuela una democracia? Para abordar este asunto hoy contamos con un cara a cara que hemos organizado entre dos de nuestros contertulios, entre Javier Narti y Jorge Vestringe. Señores, muy buenas noches. Hola querido. Buenas noches. Hoy nos tenemos que plantear estas revoluciones de izquierda que tanto adora y de la que está enamorada la izquierda española, que acaban convirtiéndose después en dictaduras en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que ha pasado en Cuba? La Cuba de los Castro, de Fidel y de Raúl. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Esa Venezuela de Hugo Chávez, ahora heredada por Maduro. ¿Qué pasó con los sandinistas en Nicaragua? ¿Por qué la izquierda española, señores, mantiene ese enamoramiento con esas revoluciones, aunque en ocasiones vayan abandonando los elementos democráticos que en principio deberían caracterizarlas? Yo voy a decir dos cosas. Uno, no sé por qué me han puesto vino a mí y a NAR no. Por lo tanto, me paso el vino a NAR. Eso tiene fácil arreglo. Por lo cual tengo aquí, hay una copa que me voy a quedar, que creo que es la tuya. Bien. Dicho esto, segundo, NAR, yo admiro mucho a NAR, entonces me temo que el debate no va a ser un debate así como explosivo. Por fin, decías... Nadie pretende que sea explosivo, sino simplemente que los elementos intelectuales afloren sobre la mesa. Vamos a ver, empecemos si le parece de otra manera. Venezuela, ¿es una democracia o es una dictadura? Yo voy a contar tres anécdotas rápidamente, muy rápidamente. Cuando he estado en Venezuela, que tiene una prensa absolutamente alucinante, quiero decir, de carga reaccionaria, al igual que la patronal, para entendernos, la COE, y por ejemplo el ABC, son casi marxistas, leninistas, comparados con la prensa y la patronal venezolana. Es una barbaridad. Conté 14 llamadas o llamamientos, me da igual, al magnicidio. Es decir, hay que matar a Chávez, como un perro, hay que colgarle, hay que poner una bomba, es un desgraciado, tal, tal, tal. Si se hubiera dicho una sola vez eso del rey de España, a las 10 minutos el fiscal general estaría tirando tu puerta a chazos. Allí ninguno fue a la cárcel ni fue inquietado, lo cual por cierto no me parece bien. Vale, dos. Cuando se produce el golpe de estado cívico-militar, barra Opus Dei, etc., barra Aznar, etc., pues me preguntan a mí qué es lo que yo haría en esta situación. Y yo, como soy medio francés, dije, pues muy bien, durante la guerra de Argelia, hubo un golpe de los generales en el 62, que hizo de gol, mandó a fusilar a uno, Bastien Dirí, y mandó a unos cuantos a resto de fortaleza durante un montón de tiempo. En principio, de por vida, luego los perdonó. Ah, y proclamó inmediatamente el estado de excepción. Contestación de Chávez, yo no soy un dictador, no voy a proclamar el estado de excepción, evidentemente la gente que tenga que ir a la cárcel ir a la cárcel y desde luego fusilar aquí a nadie. Vale. Esa es la segunda anécdota. La tercera anécdota, bueno, hay muchas, ¿no? Pero realmente, realmente yo le conocí, me pareció una buena persona, no me pareció que tenía alma de dictador, me pareció un tipo muy leído, entre otras causas porque se había tirado dos años en la tren, y por tanto no había tenido tiempo a leer, y un hombre muy preocupado por la gente, ¿no? Entonces, me acuerdo un acto al que yo asistí, yo hablaba primero, él hablaba después, yo hablé poco para que él pudiera hablar más, habló casi dos horas y media, cuando baja le dice a mi mujer, doña Mercedes... Usted nos puede hacer la versión corta, no hace falta que esté dos horas y media. Y Mercedes dijo, sobró una hora y media, pero muy bien. Y me acuerdo que la relación que había allí, había cantidad de generales, pero incluso suboficiales, ¿no? Fue la típica relación populista, caudillista de América Latina, ¿no? Fulano, ¿cómo está tu padre? ¿Le han operado ya de la próstata o no? Bueno, evidentemente la comunión era total. A mí no me pareció un dictador, y sobre todo además, porque era un acérrimo defensor de mantener y aplicar la Constitución, aunque fuera contra él el famoso derecho de revocación. Es decir, ¿no es un dictador? ¿Considera que es una democracia venezuela? Yo considero que es una democracia caribeña y populista. Quiero decir, atención, atención. Una cosa es, por ejemplo, modificar el estatuto de la propiedad privada, como se hizo en la Unión Soviética, y pensar que eso es irreversible cuando luego se demostró que no era irreversible. Espera. Tendremos ocasión de hacer intervenciones más breves, porque me gustaría ir matizando datos. Termino, termino. Y otra cosa es decir, ¿qué es el populismo? El populismo es el poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y ahí es donde aparece en gran parte el caudillismo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que evidentemente la clase dominante anterior reacciona muy violentamente a ese tipo de situaciones. Entonces está la tentación de decir, vamos a coger un chico, un hombre del pueblo, tal, 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 que nos conduzca a que cuando se muere, han estado a punto de perder las situaciones. Don Javier Hernández, ¿opina usted lo mismo que el señor Esténge? La tragedia iberoamericana es que no han sido capaces de crear, desde luego la izquierda de la que me reclamo, unas alternativas viables a la putrefacción del sistema pseudo-democrático que antes han padecido. Exactamente. En el caso de Venezuela, Copé y Yadeco eran un auténtico espectro. Yo diría que más que espectro, era una repugnante imagen de la democracia que por otra parte era perfectamente asumida en la Internacional Socialista. Yo recuerdo que Carlos Andrés Pérez era abrazado y querido amigo, tanto de Enrique Tierno Galván, en cuyo partido yo estaba. Y en consecuencia sé de lo que hablo. A mí me pareció que ello rigurosamente repugnante no era más que una oligarquía en el Estado más puro. Se produce algo que a mí me parece en principio que es profundamente hipócrita. Entonces voy a hablar primero de algo positivo de Chávez para después ser profundamente crítico del sistema. Cuando un sistema está profundamente corrompido, y eso lo dice Santo Tomás de Aquino, no lo digo yo solamente, es lícita la violencia cuando no tienes una alternativa. Si vayó el golpe de Chávez contra aquella putrefacción que existía en Venezuela, me parece absolutamente legítima. Siempre que, como ocurrió en Nicaragua con el Frente Sandinista en el que yo estuve, y en el que yo me jugué la vida, y donde fui herido, establezcas espacios de libertad. Lo que es monstruoso es que en nombre de la libertad y de la revolución, que es uno de los mantras habituales en la pseudoizquierda, inscribas el país en el registro de la propiedad, y en consecuencia te conviertas en depositario de las esencias de la revolución, y al pueblo lo orilles. Y eso es lo que hizo el sandinismo en Nicaragua. Eso es lo que hizo el sandinismo en Nicaragua, para convertirse en una oligarquía perfectamente corrupta, donde en este momento la oligarquía, en el sentido más puro de lo que significa los privilegios de casta, los tienen los herederos de los nueve comandantes, todos ellos riquísimos, excepto Moisés Hassan, por ejemplo, que es un hombre respetable y razonable, que no se enriqueció, sino que siguió pensando que cuando se luchaba por la libertad, es para que la gente después pudiera equivocarse en nombre de la libertad. Porque cuando uno dice que la razón reside en uno mismo, se convierte en un criterio totalitario, que es exactamente igual al totalitarismo de derechas que el de izquierdas. Es más, no es de derechas ni de izquierdas, es profundamente totalitario, profundamente fundamentalista y rechazable. Y en ese totalitarismo cayó el sandinismo en Nicaragua, cayó el castrismo en Cuba. ¿Ha pasado lo mismo con el chavismo en Venezuela? Vamos a ver, con el caso del chavismo en Venezuela, lo que hay es lo siguiente. Lo que es fundamental es, primero, no partir el país en dos. Un país partido en dos es un país profundamente débil. Y en consecuencia, cuando tú creas, nosotros y ellos, y eso está perfectamente segmentado en la mitad, e incluso con unos elementos, yo te diría, de criterios incluso raciales, vamos a decirlo, porque en Venezuela, los blancos, vamos a decirlo, la gente más de raza, más española, venezolanos, hay muchísimos también, en el último término, Venezuela es la séptima isla, es... Bien. Esto es lo que conforman, es una situación, vamos a decir, de mejor educación y de mayor acceso a lo que son los criterios de bienestar. Problema grande que existe. Chávez ha dado lo que no existía, digo problema, en cuanto a lo que después voy a mencionar. Una educación que no existía para las gentes desfavorecidas, para los ranchitos, en este momento existe. Y existe educación. Pero ¿al precio de qué? Al precio de la eliminación de los espacios alternativos de discrepancia. Cuando el Estado se convierte en un Estado régimen, y cuando el poder termina por ir consumiendo todas las áreas, en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el espectro del poder judicial que no es tal, al final lo que tenemos es una aparente democracia con una situación de dictadura. Pero que no es una democracia real. Vamos, no de dictadura, pero lo menos de dirigismo, que no es democracia. Les voy a pedir brevedad, caballeros, puesto que largas intervenciones... No habrá hablado de dirigismo, eh. De dirigismo. Quiero presentarles el libro de Jorge Bestringe, titulado La guerra periférica y el Islam revolucionario. ¿Por qué les quiero mostrar este libro? Porque resulta que ha sido convertido en el catecismo de cabecera del ejército bolivariano. Bueno, resulta que se han editado hasta 30.000 ejemplares en una versión pequeñita como la que tengo yo en mis manos y se ha convertido en el ABC del ejército bolivariano. ¿Qué ascendiente tiene usted sobre los militares venezolanos que realmente se convierten en seguidores de lo que usted dice? La verdad es que no me lo explico muy bien. A mí me pusieron un avión y me dijeron hemos leído este libro, vayamos para allá. Yo llegué allí y dije exactamente qué esperáis de mí y resumiendo me dijeron pues cómo te rotará al gringo que va a venir bueno, bonito y barato. Dije, hombre, pues haber llamado a un coronel o un comandante serbio que estas cosas las hacen bastante mejor que yo que soy un mero teórico, ¿no? Pero por lo visto el libro les gustó, lo tiraron a 30.000 ejemplares, me metieron en cantidad de cursillos y de conferencias de Estado Mayor con una anécdota absolutamente sensacional que es que me muero si no la cuento. No se muera. Llevamos tres días reunidos, ahí todos los generalotes, comandantes, tal, 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 con música gregoriana a tope, ¿no? ¿Gregoriana? Sí. Llega un momento que digo ¿no se podría bajar la música? Me dicen no. ¿Por qué? Digo, pues porque primero está muy alta y segunda a mí es que no me gusta nada la música gregoriana. Pues no, podemos cambiar de música pero el nivel lo tenemos que mantener. Dijo, pero ¿por qué? Porque si no nos graba la CIA. De poner música para que no les grabe la CIA. Mira, no hay nada más eficaz que buscar un enemigo exterior sobre el cual crear después es una unificación patria. Esto es la mantra continuada de todos los regímenes que se fundamentan en un dirigismo, en una totalitarización, vamos a decir, en un control de la población. Voy a hablar brevemente del Frente Sandinista. Yo, cuando me encontré, me hirieron en un lugar que se llama El Osteonal, que yo diría que es incluso un nombre premonitorio. Un nombre bastante premonitorio, sí. Y cuando salgo hacia San José de Costa Rica me encuentro con Humberto y Daniel Ortega a los que les digo estamos ganando sin los gringos, no contra los gringos, no contra. Pero al final lo que crean es un enemigo porque necesitan el enemigo para coheccionar. Venezuela tiene una riqueza descomunal que es la riqueza petrolera. Cuando lo que se crea es una tensión permanente respecto a Colombia apoyando a las FARC, respecto a España que el ministro nuestro de Exteriores tampoco ha dicho nada incorrecto, ha dicho en el caso de que ustedes entiendan que es necesario algo yo estoy dispuesto a preguntas de una periodista iberoamericana pero entendiendo que el país es soberano después de haber reconocido las elecciones yo incluso creo que con excesiva rapidez. Vamos a recordar lo que dijo el Nicolás Maduro con respecto a nuestro ministro español de Exteriores. Escuchen. El señor no venga a mediar a Venezuela vaya a las calles a responderle a la clase obrera española que ustedes le han quitado los derechos canciller saque sus narices de Venezuela canciller español fuera de aquí canciller español impertinente poquito fuera de lugar ¿no? Hemos sido los colonizadores es una cosa que nunca hay que olvidar nosotros partimos mucho del principio de que somos la madre patria allí nos adoran es mucho más complicado ¿Pero dónde queda la diplomacia? Bueno, pues anda que el otro metiéndose diciendo que él en fin está dispuesto de esta forma es una cosa nar yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y sobre todo en la designación del enemigo exterior que todo el mundo sabe cohesiona el grupo y tal tal ahora tienen el gringo muy cerquita y el gringo les ha dado mucha vara vamos a ver el gringo si tuviera la decisión de acabar con el régimen tienen medios más que suficientes para hacerlo después de la guerra de Irak y de Afganistán ya no si no se trata vamos a ver a efectos militares la invasión la actuación militar en Venezuela primero es un disparate que nadie se plantea incluso por criterios estéticos estoy totalmente de acuerdo pero por criterios militares eso dura entre 5 y 6 minutos y si no nos recordemos aquellos heroicos machos del monte del señor Noriega que duraron lo que dura dura quiero decirte y perdona por la expresión más o menos grosera pero nos enteramos 5 segundos para algunos a los de Bilbao nos dura más pero dicho esto el tema es que plantear que lo que se trata es de una confrontación militar crear una fábrica de armamento de Kalashnikov militarizar a la población todo esto sabes lo que tiene es extraordinariamente eficaz pero simultáneamente es extraordinariamente perverso porque significa ir creando progresivamente un proceso de militarización de la vida civil y no hay nada más contrario que el de la libertad que un criterio en el cual lo que se plantea es disciplina mira esas frases lo digo como es dirección nacional ordene eso es fascismo puro fascismo sandinista o cubano socialismo o patria o muerte eso es necrófilo como viva la muerte del general Villanastraiz eso es reaccionario a más no poder totalmente de acuerdo socialismo o muerte totalmente de acuerdo es una barbaridad pero todavía me acuerdo en el despacho del general Baduel que era el número 2 del régimen hasta que por cierto fue a la trena por corrupción todavía me acuerdo que precisamente estaba la famosa bronca esta de por qué de pronto los venezolanos se ponen a fabricar Kalashnikov entonces fue a un rincón cogió una metralleta norteamericana una Thompson y dijo porque hasta nuestros uniformes son de segunda mano americana mira esta mira esta metralleta si la cargo se cae y se le cayó dijo tenemos derecho a renovar nuestro armamento eso no significa que ellos estuvieran dispuestos a atacar a nadie y hace falta crear una fábrica de Kalashnikov bueno si había que renovar mejor es mucho más barato comprarlo en el mercado internacional a ver señores quiero plantearles una fábrica de Kalashnikov se emplea venezolano si la compras fuera la fabrica los chinos pero el problema es que en una fábrica de Kalashnikov necesitas tener una producción con exportación cosa que venezolano no va a tener nunca mira hay un venezolano que me parece absolutamente admirable que es Carlos Rangel que escribió un libro ejemplar que se llama del buen salvaje al buen revolucionario siempre es necesario crear un mito exterior que es el mito lejano referente del buen salvaje que no existió nunca y ahora tenemos a un buen revolucionario que no es tal y te voy a decir por qué con la renta petrolera descomunal que tienen deberían haber creado una sociedad productiva y no lo han hecho lo que tienen es una sociedad consumidora una sociedad burocratizada donde lo que hacen es distribuir el maná en los propios y expulsar a los ajenos eso es profundamente repugnante porque no hay buenos ni malos ciudadanos hay ciudadanos yo estoy de acuerdo en el tema de la corrupción estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo ahora bien un día por Madrid paseándome por la calle Goya me encuentro a un viejo amigo Elías Benatar tengo un inconveniente de su nombre banquero franco-venezolano ahora fincando en España y me lo encuentro por Navidad digo has venido a pasar las vacaciones aquí me dice no me he ido de Venezuela digo pues no cuando vuelves dice no no nunca más volveré pero por qué por qué te han tratado mal no no dice pero jamás he visto una clase dominante explotar de una forma tan despiadada su propio pueblo me dijo la única solución para Venezuela es o una dictadura de nuevo o si no 30 años de un presidente con fuertes poderes elegido constantemente creo que tenía razón si no mira conoces Venezuela sabes que desde Pérez Jiménez no se ha construido una sola carretera no se ha construido un solo edificio no se ha construido nada sabes lo que es terrible que me estás hablando de Francisco Franco ya ya o sea me estás diciendo que desde la muerte de Francisco Franco el Francisco Franco venezolano Pérez Jiménez ha habido el enorme vacío y te voy a dar una frase que a mí me produce una terrible tristeza esta me la contó un embajador europeo en Angola y me dice en una ocasión iba con Agostiño Neto y nos lleva en helicóptero el amigo de Agostiño Neto a una aldea lejana Agostiño Neto líder independentista líder del MPLA y presidente primero de Angola y cuando se presenta con el pueblo en una reunión abierta donde él era el presidente y aquellos eran pues gente de una aldea señor presidente pero él era un hombre muy abierto muy franco muy común muy igual a sus propios ciudadanos bueno que quieren ustedes pues la escuela pues el tal pues el cual pues sí pues no y se levanta un viejo y me dice dándole vueltas al sombrero como si fuera un volante y después de que quiere usted no lo dice si lo dice dice señor presidente la independencia estaba muy bien ha ido muy bien pero cuando vuelven los portugueses porque él lo que recordaba era el momento en el que había paz había carreteras abiertas no había minas existía hospitales más o menos y alguna educación esa es la realidad pero señores no 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 señores a Willy Toledo un actor más conocido por sus abruptos dialécticos que por su capacidad interpretativa sobre el escenario oye para que es un buen actor bueno hay opiniones para todos los gustos igual que los colores este señor ha dicho ya que tiene intención de irse a vivir a Cuba suponemos que porque allí estará más cómodo que en una democracia como España yo no diría y ha aprovechado en Venezuela en una televisión venezolana para hacer declaraciones y criticar pues a Rajoy le escuchamos el señor Mario Rajoy que es directamente un fascista nacional católico heredero de las políticas franquistas etcétera es un rey al que puso en su lugar un dictador criminal y genocida aparte de que es un señor que llegó a España como todos sabemos con una mano delante y otra detrás no tenía un maldito peso dentro de sus bolsillos y pues treinta y pico años después la revista Forbes dice que tiene más de mil setecientos millones de dólares en sus cuentas bancarias yo me pregunto de dónde habrá sacado todo ese dinero es el agente comercial de todas las grandes empresas multinacionales cada vez que viaja el rey a cualquier país latinoamericano asiático africano me da igual viaja con una cohorte de 100 200 300 empresarios que van a todos estos países a hacer sus grandes negocios hay muchos artículos publicados etcétera etcétera libros que dicen que de muchas de esas transacciones económicas el rey de España se lleva sus comisiones bueno ¿qué les parecen estos intelectuales que tanto defienden las dictaduras extranjeras y tanto critican un régimen como el español que es teóricamente una democracia bueno yo no me iría a vivir a Cuba ahora es decir que este señor lo que ha dicho es verdad si la vi lo que ha dicho es verdad y yo digo lo mismo de otra forma ojalá fuera mentira bueno o sea que ahora tenemos que darle la razón a este señor perdóname pero hay una cuestión y es siempre uno busca un referente y yo recuerdo una frase que es decir hay que luchar contra el imperialismo gringo hasta el último vietnamita eso es racismo ideológico y es consistir en decir hace falta un agente a ser posible que no se corresponda con el color de mi piel ni de mi sociedad porque yo exijo derechos humanos garantías constitucionales y libertad pero los demás pueden luchar en nombre de la revolución bajo un sátrapa local dejándose el pellejo siendo víctimas de una dictadura absolutamente abyecta yo a esta gente les diría vaya usted a Cuba y viva como un cubano de infantería no como un cubano de la élite Ho Chi Minh no era un sátrapa local ¿eh? Ho Chi Minh no era un sátrapa local ¿tú sabes lo que decía Franco de Ho Chi Minh? que era un líder popular y que terminaría ganando la guerra y eso es lo que no decían de gol bueno señores ya que no hemos encontrado punto crítico en las palabras de Willy Toledo pero en el resto de la mesa seguro que sí lo van a encontrar me voy a permitir invitarles a que nos traslademos a la mesa con el resto para criticar el régimen que no considera tan democrático español España está lleno de políticos periodistas columnistas creadores de opinión etcétera que se permiten el lujo y la desfachatez de exigir democracia y derechos humanos en Latinoamérica incluso me dijo que tenía pensado pasar un tiempo más prolongado en Cuba sí, sí a partir de mayo me iré a vivir a la banda bueno salvados hostias ¿tenías ganas de intervenir? hombre hay dos cosas es un tópico decir que al rey lo ha puesto Franco es que mentira es que al rey lo hemos puesto nosotros oh sí me da el ataque de risa yo no estaba yo no votaba todavía pero sí que estaba sí que estaba pero a mí me parece recordar yo no sé si recuerdo mal que se votó una constitución yo recuerdo que se votó una constitución en este país y recuerdo que esta constitución establecía cuáles eran las normas del juego a partir de entonces y me parece que esta constitución deja claro cuál es el papel del rey decir que al rey lo ha puesto Franco es lo mismo que decir que todos aquellos por ejemplo redactores de la constitución los puso Franco también o los puso el movimiento los puso alguien a quien nadie eligió porque evidentemente se redactó antes de que se aprobara estos fueron votados lo que no se puede hacer es caer en la demagogia en el facilismo y en la tontería digamos de al rey se le ha votado el rey es un rey perfectamente democrático al rey al rey se le ha votado un 80% largo de españoles y todavía más catalanes por encima de la media lo votaron con lo cual es un rey perfectamente democrático y la monarquía evidentemente no se basa en que cada cuatro años se le vote se basa en otro tipo de parámetros pero que no son antidemocráticos simplemente son una tradición monárquica después otra cosa lo que tú has dicho de los americanos que el gringo ha hecho mucho daño mira no creo que haya ningún sudamericano sensato que prefiera ser sudamericano a estadounidense tuvieron muy mala suerte les tocó lo de abajo tuvieron muy mala suerte les tocó lo de abajo evidentemente en parte porque arriba estaba quien estaba no 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 bueno pero no no en parte porque les cronizó quien les cronizó y los españoles tendrían que hacer autocrítica de esto los españoles tendríamos que hacer autocrítica de esto y decir oiga lo hicimos muy mal muy mal porque resulta que los ingleses los ingleses puritanos serios fueron allí y dieron pie a una sociedad determinada dejaron 600.000 indios vamos lo que hicieron pero dieron dieron paso dieron pie al país más civilizado más libre del mundo cualquier ciudadano estadounidense le puede decir a cualquier otro ciudadano del mundo yo soy más libre que tú ya yo no sé a mí me parece que se han dicho muchas cosas pero por ir a lo del señor Willy Toledo que es lo que nos ha puesto en suerte aquí el director coordinador hombre yo sobre el tema del rey sobre la opinión que me merece Willy Toledo pues como ya la he expresado en otras ocasiones pero voy a decir lo del rey si al rey lo puso Franco desde luego el rey lo que ha demostrado es que la previsión que Franco tenía sobre el rey la ha roto el rey la rompió el rey porque el rey se convirtió pese a que no estaba en las previsiones del general Franco en un rey constitucional y a mí me parece que eso es algo que tenemos que analizar en cuanto a lo de Iberoamérica pues hombre sí los procedimientos los procesos de independencia son muy interesantes sobre todo porque generalmente los hace una élite que lo que quiere es echar a los que están para convertirse ellos en herederos natos de lo que están criticando y de lo que dicen que van a proscribir cuando sean independientes la enorme diferencia entre la América del Norte la América sajona y la América ibérica pues es que aquellos los de arriba sí consiguieron tener un país grande y fuerte y los otros pues porque las élites que descolonizaron entre comillas eran como eran lo que han conseguido pues es precisamente tener un subcontinente absolutamente fragmentario pero entonces Miguel ¿por qué consideras que la izquierda española mantiene ese romanticismo de apoyar estas revoluciones izquierdistas en una serie de países y cuando estos revolucionarios llegan al poder y se convierten en sátrapas o dictadores les siguen apoyando sin darse cuerda a la revolución? Miguel, enseguida la izquierda española tiene pendiente su transición a la democracia la izquierda española no cree en la libertad no cree en la libertad la izquierda española no ha creído nunca en la libertad la idea que tiene la izquierda española de la libertad es muy raquítica es que es muy menor es que no sirve en serio la izquierda española sigue siendo en el fondo la raíz sigue siendo marxista-leninista es que no le han dado ni una sola oportunidad a la democracia y no creen en la libertad ellos creen evidentemente vosotros tenéis una idea de la libertad una idea de la libertad que es Chávez y así no se va a ninguna parte y tenéis pendiente de la transición tanto criticar tanto criticar al PP de que no condena franquismo el PP sí que ha hecho la transición a la democracia y lo ha hecho desde franquismo evidentemente pero ha hecho una transición a la democracia y lo ha demostrado y en cambio el PSOE y la izquierda unida y los sindicatos no han hecho la transición a la democracia pero después de que yo contesten lo que me ha preguntado el director sí que aquí las palabras andan a su aire yo voy a ser muy breve yo creo que la izquierda española pues no acaba de encontrar su sitio realmente como dice Salvador y además es capaz de criticar en España la falta de libertad y luego adorar a los dictadores que están allí en ultramar o en cualquier otro sitio simplemente porque se ponen el distintivo de populares o de izquierdas o lo que sea es decir este señor que dice que aquí hay fascismo que Rajoy es un fascista y demás pues luego se va a vivir con Raúl Castro que desde luego estamos acostumbrados a que cada día nos dé una elección soberana de democracia Alfonso Rojo tú como lo ves profundo conocedor también de esos países pero el juicio a Willy Toledo alguien que dice bueno me siento sofocado por el clima político español y he decidido irme a vivir a Cuba punto y aparte o sea si queréis entramos a discutir no merece mayor comentario la racionalidad pues dice oye me voy a vivir a Canadá un país precioso con unos árboles extraordinarios unas chicas espléndidas que me tiran hasta acá atrás del Niagar abajo oye o a Chile pues vale pero me voy a vivir a Cuba porque el ambiente político español me parece sofocado pero Alfonso eso puede ser Willy no Willy si bebes no dice no conduce eso puede ser vamos a ver hay dos no no pero permíteme eso puede ser porque Willy Toledo cuando viaja a Cuba está arropado por el aparato cubano y por tanto no sufre lo que sufre un ciudadano de a pie en Cuba ninguno lo sufrimos cuando vamos ni como periodistas ni como turistas y yo he pasado años y años 30 años de mi vida cuando tú vas desde fuera no no compartes ni la décima parte del sufrimiento local ni te puedes aproximar porque a Romero no lo pasó bien no pero dicho pero dicho esto vamos a ver tú has hecho varias preguntas bueno una que quería yo quería hacer una puntualización cuando se hablaba de Venezuela la renta per cápita de Venezuela es superior a la de Chile y compara es dos veces y media superior a la de Colombia y si visitas ambos países diferencias no ves diferencias esenciales en la forma de vida de la gente son el mismo pueblo son el mismo pueblo bueno pero que uno tiene dos veces y media la renta per cápita del otro y viven igual de mal y con la misma vive yo creo que vive mejor Colombia y con respecto a Chile no hay color y después el enamoramiento de la izquierda española no española europea tiene mucho que ver con cualquier cosa que sea antiamericana hay un reflejo sustentivo anti israelí y antiamericana siempre es lo mismo sí que te puede parecer que Bin Laden al final la prueba la tenemos en las lo hemos visto organizaciones de mujeres encantadoras que deciden irse a apoyar Arafat como decían vale está muy bien está muy bien o dice o al al ayatola no sé qué y lo encuentras dicho esto entonces yo creo que tiene un poco que ver con eso más que con una reflexión profunda en el caso de Nicaragua yo lo viví era un chavalín cuando yo empezaba y yo vivía en Nicaragua en el mismo momento en que los los andinistas aplastaban a los misquitos de la costa que tenían que no eran católicos porque eran evangelistas moravos moravos eso eran moravos y querían educarse ellos querían educarse en la lengua misquita y les dieron perdigón por todos los lados pues se recibía con la laraca a ETA político-militar no sé si era no era el Euskadi o Esquerra lo que hubieran entonces no me acuerdo que había por aquí como si fueran y se apoyaba la lucha por la liberación de los pueblos en España pero la izquierda española como la izquierda europea es así es así pero tampoco hay que tomárselo a mal me gustaría invitar a Fernando Sánchez Dragó a que se incorporase a nuestra tertulia antes de volver a la carrera sí bueno vamos a ver a mí por ejemplo Willy Toledo Willy Toledo tú lo has presentado como un intelectual no es un intelectual es un actor y por cierto es un buen actor por muy paradójica que sea luego su conducta en otros órdenes de la vida y de la sociedad yo creo que Willy Toledo y esto vale también para Chávez y vale también para Maduro bueno pertenecen a eso que Vallenclay ha llamado el callejón del gato pertenecen al ruedo ibérico son personajes grotescos y a veces divertidos y a mí efectivamente cuando los veo aparecer por televisión me divierten porque rompen un poco la grisura y la monotonía de la cotidianidad tú Jorge no me podrás negar que es bastante grotesco que el señor Chávez dijera que su bolivarismo procede de que un día que estaba montando guardia ante el mausoleo de Bolívar pues se le apareció o se le infundió el Espíritu Santo que era Bolívar o hablando de Espíritu Santo el famoso pajarito de Maduro aquí tuvimos un dictador que durante 40 años gobernó por la gracia de Dios que le iluminó y repartía cada una Jorge perdona por la gracia de Dios es una frase hecha y se ha aplicado desde que el mundo es mundo a todos los reyes bueno en Francia no a Carlos Magno no se le aplicaba esa frase Carlos Magno era alemán bueno pues a los reyes de Francia pero en cualquier caso yo voy a contar aquí se han contado varias anécdotas Javier Narta ha contado alguna y Jorge tú Jorge has contado varias yo voy a contar una anécdota paralela a una que has contado tú que se refiere a lo que me sucedió a mí la primera vez que yo llegué a Cuba que fue en 1995 yo tardé mucho en llegar a Cuba Venezuela no es Cuba Jorge déjame que cuente la anécdota bueno vale 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 entonces estaba yo peor que Cuba tenía yo en la vida sí déjale acabar en cualquier caso en cualquier caso Luis Toledo en el pecado lleva la penitencia pero bueno volviendo a mi anécdota tenía un amigo que era diplomático un diplomático importante español en la embajada de España en Cuba en aquella época 1995 y un buen día este diplomático cuyo nombre no voy a decir y yo nos fuimos a pasear bucólicamente por la playa de Varadero que entonces todavía en fin había muchos menos hoteles de los que hay ahora era bastante efectivamente bastante bucólica esta playa enorme con las olas que llegaban y mi amigo llevaba un prismático y estaba dedicándose a ver el paisaje con el prismático tal y en eso se nos acercó un viandante que andaba por la playa en fin un negrazo de estos cubanos muy simpático tal y trabó conversación con nosotros y entonces mi amigo el diplomático en broma porque el negrazo le preguntó y que hacen ustedes aquí por qué miran por qué otean el horizonte con esos prismáticos y mi amigo el diplomático en broma le dijo no mire es que yo soy funcionario del gobierno español y estoy aquí estudiando la logística porque estamos preparando un desembarco el comentario de nuestro interlocutor fue ah sí qué rico esto sucedió tal cual qué rico yo soy de letras eres de letras tienes papel y lápiz ahí yo no pues apúntate esto si tomamos la población norteamericana mayor de 18 años igual a 100 ¿de acuerdo? allí el censo de población no es obligatorio y solo se censa el 80% de ese 100 apunta apunta pero es que además para votar hay que escribirse en un censo electoral que tampoco es obligatorio entonces en el censo electoral se inscribe el 80% del 80% del censo de población me estás diciendo que el voto es voluntario en los Estados Unidos no no escucha escucha que nadie les obliga apunta que vas a aprender algo esta noche exacto la participación en Estados Unidos raramente rebasa el 50% de aquellos que se inscriben sí bien por lo tanto cuando un presidente de Estados Unidos gana supongamos por el 51% de los votos expresados realmente representa al 17% de la población mayor de 18 al 100% pero solo le vota el 17% no 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 he terminado no he terminado de gol decía que Estados Unidos es un país que tiene colonias interiores te voy a poner una explicación un negro tiene 6 veces más probabilidad de ir a la cárcel que los blancos espera no he terminado y eso de que al rey de España le votaron yo que tenía derecho de voto entonces de luego no le voté yo voté una constitución donde el mismo paquete me pusieron un borbón la seguridad social el sistema parlamentario elecciones en principio libres sistema de partidos ¿qué querías que hiciera? ¿qué querías que hiciera? personas que me producen una enorme ternura como tú en serio lo digo con todo cariño pero salvo casos tan remotos y rocambolescos como el tuyo no conozco a nadie que viva en Estados Unidos y que se quiera ir a vivir a Venezuela a Cuba a Irán a Afganistán no conozco a nadie pero a Francia a España sí conozco a mucha gente perseguida machacada que ha perdido a su familia y que incluso su vida está en peligro por falta de libertad y por falta de democracia que sí quiere dejar Cuba que sí quiere dejar Venezuela que sí quiere dejar Irán que sí quiere dejar tantos y tantos países para irse a vivir a los Estados Unidos supongo supongo que esto dará una pista sobre dónde se vive mejor y en qué condiciones los intereses de la humanidad son protegidos de una manera más eficaz no son cosas comparables es que no se puede comparar lo que yo digo es que no vamos a ver que el tipo de vida que hay yo creo que si empezamos a discutir sobre las bondades de Estados Unidos o las de Venezuela pues yo me levanto voy a tomar un café al fondo y vuelvo porque me parece que no hemos perdido el sentido no hay discusión posible vienen de la libertad y vienen de la democracia no vienen de la riqueza digamos sin más vienen de un sentido moral de la existencia pero en el caso de Venezuela uno podría buscar explicaciones como en el caso de Nicaragua había explicaciones por qué pueden hacer esto o por qué lo han hecho tan mal también te llama la atención yo digo en el caso del chavismo el juicio tendría que ser lo que ha podido hacer y lo ha hecho el país con la mayor delincuencia per cápita de todo el continente que ya es después de El Salvador México no, más que México más que México y México debe ser un país terrorífico porque yo hace mucho que, bueno hace como 6 años que no voy pero ya en los últimos años que fui era un país que pasaba en Miedete ibas a ver a los de la guitarra entonces en el caso de Venezuela ¿a quién ibas a ver exactamente? no, no a esto ¿a cómo se llama? a los mariachis a los mariachis de la Prada Garibaldi tendrías que salir corriendo porque bueno, una cosa te dejaba solo en la Plaza Garibaldi la manera más segura de ir a México es no ir señores, uno a uno por favor pero voy a lo esencial acaba Alfonso iremos con Javier Hernández y luego Miguel Durán un país que tiene 14.000 dólares de renta per cápita 14.000 dólares o sea, más que Chile España tiene 28.000 a 29.000 es decir tiene tres veces más renta per cápita de la que tenía Felipe González en la España de Felipe González cuando Felipe González llega al poder o sea, cuando Felipe González llega al poder en el 82 la renta per cápita en España era 4.200 dólares Venezuela tiene 14.000 dólares ¿dónde están? ¿en qué los gastan? es que los anteriores robaban sí es que las élites eran una castaña ¿dónde se ha ido ese capital? ¿qué han hecho? muchas cosas Javier Mart vamos a ver yo creo que en este momento volver al año 75 es tan inútil como hablar del 1714 en Cataluña que nos dedicamos a la masturbación de las meninges nacionalistas en lugar de resolver los problemas en este momento ahora hay una realidad que es la realidad histórica y yo estuve en la transición estaba en un partido y sé lo que pasó evidentemente había una situación fáctica una situación aunque sea una reiteración situación fáctica en el cual el presente no tenía futuro y el futuro que éramos nosotros no teníamos presente había una fortaleza sin futuro y una debilidad con futuro que era la nuestra hubo una encuesta y en la encuesta salía la república con casi el 80% y esta encuesta nunca se hizo pública y lo que hubo fue un acuerdo y es dentro de un paquete donde lo que hay es que tranquilizar a las fuerzas efectivas que en ese momento existían fuerzas sin futuro pero fuerzas reales se acepta una democracia perdón una monarquía que trae la democracia y en consecuencia el rey es el vehiculador de la democracia y yo que soy de instinto y de corazón republicano y de cabeza otra cosa cuando la inteligencia lo que me dice es que hay que resolver los problemas y no dedicarse como yo digo a la teoría y a la utopía hay que reconocer que Juan Carlos fue fundamental en el tránsito hacia una democracia que fue establecida también por la existencia de una clase media no fue por como consecuencia del heroísmo de las fuerzas antifranquistas que en algunos casos existieron pero el antifranquismo fue residual puramente yo te digo en algunos casos puntual y el antifranquismo estaba en la mayoría de los casos sencillamente en una situación pasiva segunda cuestión Iberoamérica no ha realizado la revolución burguesa cuando llega la independencia Angloamérica si la hace en Angloamérica Estados Unidos tienen una revolución burguesa una revolución de creación de riqueza cuando proclaman su independencia con todas las contradicciones con esclavismo porque Washington George Washington tenía esclavos pero lo que sucede en Iberoamérica es que al amo al dueño español le sustituye el hijo americano el señor Maduro habla de los españoles debe hablar de su familia no de la mía porque la mía se quedó en España la de Maduro es a la que tiene él que referir y cuando habla españoles debe ser sus abuelos o sus bisabuelos o a lo mejor su padre porque vino de algún lugar de España por lo tanto esto es una constante y los iberoamericanos lo que han tenido es un proceso caudillista oligárquico nunca han creado las condiciones excepto en Brasil y curiosamente en Chile que es un país distinto y termino y te concluyo cuando yo he escuchado que la izquierda no es democrática vamos a ver yo lo que no quiero hablar aquí es de la revolución del 34 ni la insurrección del 36 ni si me apuras a guerras carlistas o la proclamación de la constitución de 1823 con el golpe de riego hay una situación sociológicamente diferenciada que son las clases medias y dentro de una izquierda relativa y de una derecha también existente pero ya ha desaparecido porque lo que tenemos es una situación ideológicamente muy común que se corresponde con la clase media con una verbalidad izquierdosa del cual el mejor ejemplo es el socialismo adolescente de Zapatero con una realidad y es que estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas ahora decir que la burguesía media o las clases medias de izquierda no son democráticas a mí me parece un disparate cósmico Miguel Durán el discurso de izquierda no es democrático el discurso no la gente quiero decir que le toca el turno a Miguel Durán gracias por entender el mensaje supleminado nada obvio no yo simplemente de verdad como sois más doctores que yo voy a usar muy poco tiempo a mí lo que he vivido en Argentina me ha enseñado también mucho Argentina que es una sociedad bastante en mi tiempo cuando yo la conocí no hace tanto de eso aproximadamente unos 14 años era una sociedad desde el punto de vista industrial pues muy precaria desde el punto de vista de la estructuración democrática también muy precaria donde la coima era pues la reina del mambo en ese país donde existe un peronismo que es como es como el zodíaco que caben todos los signos en ese país donde hay populismo atroche y moche yo no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho antes Jorge de que el populismo es la dominación del pueblo por el pueblo y desde el pueblo a mí me parece que eso no es así el término aquí lo acuñamos en el sentido más bien de la demagogia que se usa no es lo mismo ya ya pero el común de los si ahora preguntásemos a todos los españoles yo creo que saldría una amplia mayoría que cuando le dice a alguien populista no se lo dice precisamente para alabarle en el sentido de que representa al pueblo y desde el pueblo entonces a mí los ejemplos que hay en Latinoamérica pues no me seducen no creo yo que la reconducción de la democracia española tenga que imitar ninguno de los modelos que por allí existen es verdad que muchas cosas Estados Unidos los Estados Unidos de América son el primer país del tercer mundo en algunas cosas es cierto eso pero desde luego vamos a comparar ese país ese gran país y en eso estoy de acuerdo con Salvador compararlo con cualquiera de las repúblicas bananeras que abundan por ahí a mí me parece un disparate vamos a seguir avanzando les voy a plantear ¿creen ustedes que el 15M el movimiento 15M callejero tiene que acabar convirtiéndose en un partido político? hay algunos sectores que aseguran que sí que algunos de sus ideólogos o de las partes que han formado parte del mismo estarían pensando ya en algún partido político es más dar algunos nombres se cita a Federico Mayor Zaragoza por ejemplo a Julio Anguita hasta a Jorge Bestringes se está citando como a personas que estarían interesadas en ese tipo de partido político como Jorge Bestringes está con nosotros ahora le preguntaremos si es cierto o no pero vean la información un presidente honorífico jugaron como un grupo de protesta contra la clase política y ahora quieren sumarse a ella su finalidad es llevar a cabo el modelo del italiano Bebe Grillo y constituirse en árbitros de la política española la táctica de confluencia grupo de trabajo para dirigir el plan del salto a la política del 15M es conseguir la influencia que tienen en los municipios para obtener la mayor representación posible algunos de estos líderes ocuparon la primera línea de la política de este país el más destacado Julio Anguita muy presente desde que creó Frente Cívico otro muy presente en los actos de protesta es el expolítico y profesor de ciencias políticas de la Complutense Jorge Bestringes conocido por apoyar los escraches contra el Partido Popular pero no todos los que se acercan al 15M vienen del comunismo Federico Mayor Zaragoza ex ministro de UCD se aproxima a este movimiento con su fundación cultura de paz todos los organizadores de este proyecto dan mucha importancia al último CIS donde PP y PSOE tendrían ahora una estimación de voto de poco más del 50% esa es la información que está corriendo como tenemos aquí a uno de los protagonistas aludidos le preguntaremos si es verdad o no Don Jorge Bestringes está usted organizando un partido político en torno al 15M y algunos siguen diciendo que apoyaba los escraches usted el otro día ya lo desmintió aquí ¿qué tiene que decir? Antes puedo decir que el rey ha reinado ha ayudado ha cobrado y está compensado ha quedado dicho esto es sí ven vamos a ver el 15M es un montón de gente de su padre y de su madre además es una organización transversal no es una organización piramidal para nada o sea yo no sé quién manda en el 15M sé quién manda en mi asamblea de barrio que son la gente de la asamblea de barrio hay gente derechas hay gente de izquierdas hay gente de derechas también ojo vale hay profesionales hay parados hay de todo cada uno de su padre y de su madre a partir del principio de que del 15M puede salir un partido político yo creo que es irreal o sea no no es posible yo no digo que no surjan partidos políticos pero del 15M no podrá surgir de alguna gente del 15M pero ese movimiento no se puede canalizar a través de algún partido político es que simplemente salir a calle a protestar es que los partidos políticos en este momento tienen tal grado de desprestigio que cualquiera que hable de partidos políticos en el 15M vamos le abuchean rápidamente vamos a ver vamos a ver si me explico el 15M como se al igual que la PA al igual que otras asociaciones ciudadanas que están saliendo etcétera cómo se presenta o qué es lo que es en realidad son en realidad válvulas de seguridad es decir para entendernos bien hay un movimiento de indignación de desesperación de cabreo que de alguna forma se tiene que canalizar no lo canalizan los partidos políticos por el grado de desprestigio que tienen no lo canalizan los sindicatos porque son considerados comprados por el sistema entonces señores habrá que escoger o los canalizan populistas o los canalizan movimientos ciudadanos tipo 15M escojan está claro y usted no está en ninguna operación de ese tipo usted sostres ha pensado en canalizar el descontento popular de alguna manera bueno en Cataluña de hecho hay una monja antes las monjas sabían coser ahora se dedican a otras cosas por lo que se ve hay una monja que se quiere dedicar a canalizar este tipo de movimiento junto con otra persona que se llama Arcadio Oliveras la monja Forcadas a ver a mí lo que me parece yo estoy de acuerdo con Jorge que es difícil de sentar algún tipo de disciplina y de organización en este tipo de movimiento que precisamente se revela contra aquellos pero también creo que Jorge lo más fácil que o sea la gente se aburguesa con una gran facilidad con lo cual creo que esta gente con la edad inmediatamente si tuvieran algún cargo que repartir si tuvieran algún en fin alguna situación favorable a su a su caso personal a su libro pues hablarían encantados de su libro el caso es que hay un descontento la gente sale a la calle para expresar poca gente sale a la calle alguna gente bueno poca gente y venden un ideario existe un ideario del 15M una serie de ideas algunas de ellas serían suscritas por usted no lo serían les vamos a proponer un juego a nuestros contertulios le vamos a pedir a nuestra compañera Victoria Moradell un video un video